Vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya me olvidé, no estás muy lejos de mí. Tú lo lograste, con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Nada más se me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarme, que después sigo a robarte y a perdirte y bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora yo te olvidé. No estás atendiendo mercancía y otro está mergando. Y yo, oh, 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 oh. Que gastas el tiempo que no traspéres y a mi no me haces caso. No soy de hígado, soy humana. Vencate a corazones y gritadas. Soy yo, patanda y borracheras. Estos momentos no te dan cuenta. Después que todo esté perdido, el fuego me trajo a ti mismo. Piensa muy bien lo que tú haces, porque harás lo mismo Tú eres conmigo, un hombre de querido Dejar tu corazón, es un sacrificio Reclama citas y te amas, no me abandones y te casas Que hay peligro si estás sola La carne Teco, coo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!